La oficina de la ONU en el país lanzó un proyecto para fortalecer las diversas instituciones nacionales en el combate de la corrupción. Así es, se trata de un programa de tres años que cuenta con el apoyo financiero de la Embajada de los Estados Unidos. El proyecto tiene como objetivo fortalecer a las diversas instituciones en el país para prevenir, investigar y procesar casos de corrupción. Esto bajo cinco componentes, entre ellos, impulsar reformas de ley al Código Penal, antilavado de dinero, protección de víctimas y testigos, así como la Ley de Providad, una nueva normativa que fue sancionada recientemente por el Presidente de la República, pero que ha sido criticada por diversos sectores y actualmente tiene una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia. Según el Fondo Monetario Internacional, las economías de países en vías de desarrollo pierden cada año alrededor de 258 millones de dólares como resultado de la corrupción. Pretendemos alinearnos con la Convención, pero también ir más allá de esta, poner, como decía, a El Salvador en la vanguardia de la anticorrupción. El evento contó con la participación de representantes de la Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Seguridad, Fiscalía y del Secretario de Transparencia de la Presidencia, quien dejó claro que este proyecto no es similar a una Comisión Internacional contra la Impunidad, institución que ya opera en países vecinos como Guatemala y Honduras y que ha llevado a destitución de varios funcionarios, entre ellos un presidente. La ruta esta es fortalecer las instituciones nacionales, no crear mecanismos que jueguen el rol de las instituciones nacionales. Esa es una diferencia sustancial. Vemos nosotros la posibilidad de fortalecer internamente la capacidad de las instancias internas que tenemos para prevenir y combatir la corrupción, no sólo al interior del órgano judicial, con los operadores de justicia, sino hacia afuera, hacia otras instituciones del Estado. Bueno, hay muchos retos, sobre todo trabajar bastante el componente de la transparencia, que es algo que nos compete a nosotros, igualmente a la Secretaría de Anticorrupción y Transparencia del Ejecutivo. Este proyecto es financiado económicamente por la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos en el país. Max Villalta para Tele2.